¡Hola maloquillos! Bienvenidos al canal de Petoi, soy Vi y estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon, de cartas de Pokémon de la nueva expansión de espada y escudo. Tenemos aquí Tempestad plateada, tenemos Silver Tempest. Están muy atentos al canal porque en el vídeo anterior abrí un booster box de 36 sobres de Silver Tempest y tengo aquí otro para abrir que abriremos en el siguiente vídeo, obviamente, pero en el vídeo de hoy vamos a abrir la Elite Trainer Box de aquí, de nuestro querido Bullpix, precioso y bonito, de Alola, sí, de Alola. ¿Por qué la llamé Vivi en el vídeo anterior? Pero bueno, no pasa nada. Vamos a abrir esta Elite Trainer Box, antes de nada y antes de empezar, como siempre, dadle un super mega like si queréis que siga abriendo cartas de Pokémon tan bonitas y tan preciosas y en este booster de aquí, bueno, en este pack de aquí, ¿vale? Booster no es porque el booster sería lo de los sobres, pero aquí tenemos 8 booster packs, ¿vale? 8 sobres para abrir. Aquí tenemos las funditas, ¿vale? Que nos vienen, super graciosas, que ahora os las enseñaré. Como siempre, el V-Star, ¿vale? Las fichitas con los dados, con las fichas estas para jugar, las energías, la Player's Guide, que ahí nos viene la guía para completar toda la colección, es decir, para ver todas las cartas que tenemos en esta expansión. Y los separadores de cartas, que no sé si lo he dicho, pero también son muy preciosos y además son todos así como de Bullpix y de color azulito, así que son muy, muy, muy chulos. Así que vamos a abrirlo, vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Espero que os guste mucho, mucho, mucho el vídeo. Como siempre os digo, aquí tenemos los diferentes sobres de la expansión, lo que pasa es que no se ve muy bien, pero aquí tenemos los diferentes sobres por dentro. Esto es muy gracioso, me gustaría conservarlo, pero luego esto nunca lo conservo y luego al final lo acabo tirando, pero son super chulos. Digamos eso de ahí. Y aquí tenemos la Player's Guide de Bullpix, precioso, bonito. Y venga, pues nada, vamos a ver. Aquí tenemos a Lugia, que no quiero hacer spoiler, pero me salió una carta muy interesante de Lugia en el vídeo anterior. La podéis ir a ver cuando queráis en el vídeo. Y aquí tenemos todas las cartas VMAX, las cartas VSTAR, que nos vienen en esta expansión. También tenemos un montón de cartas, bueno, creo que son tres cartas de Radiantes, que nos salieron dos, si no me equivoco. Radiant Sarina, que es la que nos salió. Radiant Alakazam, que también nos salió. Y la que nos queda por conseguir, que a ver si la conseguimos en el vídeo de hoy, es a nuestro querido Hirachi. Ahí lo tenemos, Radiant Hirachi. Aquí hay un montón de cartas y un montón de cosas que podéis leeros y que podéis utilizar para completar vuestra expansión. Ya sabéis que las expansiones de Pokémon son la muerte para conseguir todas las cartas de cada una de las expansiones, porque hay un montón. Pero bueno, aquí tenéis para marcarlas todas. Fijaos, tenemos todas. Y las que más me gustan a mí, como siempre os digo, que son las de TG. La Trainers Gallery, que son estas de aquí. Y Milotic, Fluffy, Jinx, Gardevoir, Malamar, Rock Roof. Todas estas de aquí, que son, la verdad, es que cartas súper, súper, súper chulas. Así que nada, aquí tenemos el librillo de Player's Guide, pero vamos allá con lo que nos interesa en este vídeo, que es la Elite Trainer Box. La caja de entrenador Elite, como siempre. Esto es súper chulo, además, es que mola muchísimo todo, como está hecho. Silver Tempest, Tempest está planteada, como ya lo sabéis. Y vamos a quitar por aquí, y os voy a enseñar todo lo que nos viene en esta cajita. Esto también me gustaría conservarlo, porque es súper gracioso. Mira, lo puedo poner de fondo. Bueno, no, que queda un poco cutre, que lo ponga de fondo. Y aquí tenemos los 8 Boosters Box. Los Boosters Box, no, los Boosters de los sobres, vamos, lo que nos viene siendo los sobres. De Silver Tempest, junto con los 36 sobres que tenemos aquí. Que tenemos que abrirlos, los tengo que abrir. Y ojalá me salgan cartas súper mega chulas, que sería muy interesante. Aquí tenemos los 8 sobres. Entonces, aquí tenemos los separadores, que son preciosos. Aquí lo tenéis por un lado, y aquí por el otro, así como en azulito más clarito. La verdad es que está muy guay, para ponerlo aquí en la caja y separarlo. Las cajas estas, de aquí, ya os digo siempre, que me van estupendamente para guardar en cada una de ellas su colección. Y tener las cartas súper recogidas y ordenadas. La verdad es que me viene estupendamente. Aquí tenemos los separadores, como os he dicho, que son súper chulos. Aquí tenéis el código para el primero que lo pille, así que buena suerte. Aquí tenemos el paquetillo de las energías. Que como sabéis, pues tengo un montón de energías y pues la verdad es que ya no me da la vida para guardar más energías en el canal. Y aquí tenéis el V-Star, que nos lo abriremos, las fichitas para jugar y los dados que, hola, son muy chulos. La verdad es que los dados los voy guardando en cada uno de los Elite Trainer Box, pero son muy, muy, muy chulos. Y por último, y antes de abrir los sobres que tenemos aquí, tenemos las fundas de Bullpix. Que son, la verdad es que, hola, tienen un color como plateado, muy guay. O sea, son muy, muy chulas, fijaos. Nos vienen unas cuantas, no sé cuántas nos venían, nos venían bastantes, a ver. Nos venían, tú, 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 65. 65, 65 fundas de Bullpix, fijaos. Son muy graciosos, son muy chulas. Pero bueno, voy utilizándolas, también tengo estas de aquí, que son las que utilizo yo siempre. Para guardar todas las cartas, que son como más transparentitas. Y la verdad es que me gustan mucho. Vale, peluquillos, pues venga, vamos a abrir. Voy a dejar las fundas por aquí, bien puestecitas, para que se vea. Nos dé buena suerte nuestro querido Bullpix, y haya un montón. Y vamos allá con el primero de los ocho sobres que tenemos de Silver Temple. Yo solo le pido que nos salgan algunas cartas interesantes de lo que viene siendo. Ahí está. De los hits que queremos conseguir. De los Trainers Gallery, de algunas cartas raras, de las UB Astro, etc. Y venga, primer sobre. Deseadme mucha suerte, dadle un super mega like y a ver que nos encontramos. En este vídeo, himno. Honchkrow. Ninetales. Sandygast. Fanfie. Fennekin. Ruflet. Ruflet. ¡Oh! Me acabo de hacer un super mega spoiler. Lee Teni. ¡Oh! Malamar carta TG06 de TG30. ¡Qué chula es! Por Dios, es que como me gustan tanto las cartas de TG. Y aquí tenemos al pobre Keldeo que queda en un segundo plano porque el pobrecito ha venido después de una carta de TG. ¡Pero bueno! ¡Qué chula! Malamar la evolución de Inca y Rapid Strike. Y la 6 de 30. Ahí tengo por ahí el álbum donde guardo todas las cartas de esta colección. Y la voy a colocar luego. Ahí está. Pero de momento la voy a dejar aquí para que la veamos en el vídeo. ¡Oye! 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 Justo acabo de empezar el vídeo y he dicho que lo único que quería era cartas de TG de Trainers Gallery de esta expansión. Y me ha salido. Venga, vamos a por el siguiente sobre de Lugia. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Tengo unas ganas, peluquillos, de que saquen ya lo que viene siendo la nueva expansión que yo creo que será la última expansión de Espada y Escudo. Y luego ya la siguiente será la expansión de cartas de Scarlet y... bueno, de Escarlata en este y el Purpuraes en castellano. El Violet y el Scarlet, que son muy guays. Y las cartas tienen muy buena pinta y obviamente pues las vamos a abrir en el canal. Wailord, Ninetales, Claydol, Fennekin, Duran, Emolga. Fijaos que es gracioso que es el Emolga, cada vez que sale en Emolga me hace mucha gracia. Veldum, Bullpix, querido, que no es el de Anola. Anoriz, ahí está, como la carta Revers, la Hollow, la 95 de 195. Y Dragapult, 89 de 195. Ahí está, que está muy muy chula también. La evolución de Draglow. Ahí está. Segundo sobre abierto. Vamos a por el tercer sobre de esta caja de Elite Trainer. Tengo un montón de cajas de Elite Trainer también por abrir, tanto en inglés como en castellano. Tanto de Brilliant Stars, ahí tenéis el código. Como de Origen Perdido, como de Resplandor Astral. O sea, que las iré abriendo a lo largo de los vídeos. Y venga, tercer sobre. Vamos allá a ver si nos sale algo interesante. Jim Trainer, Kirlia, Torrakat, Fibas, Neuvat, Snorund, Sandile, Dile, Dile, Fennekin. ¡Oh! Raltz, bonito, precioso. Creo que ya la tengo, ¿eh? Por eso, 67 de 195. Y Cobalion, como carta rara, 126 de 195. Venga, vamos allá con el siguiente sobre de Lugia. Espero que nos salga algún hit más, aparte de la que nos ha salido de Malamar. Del hit, ahí está el código. Y un, dos, tres, cuatro. Pero bueno, me conformo con que me salgan cartas que no tengo para completar la colección. Ahí tenemos la Energy, Wallace, Lanthorn, Brandon, Sandile, Fennekin, Murkrow, Veldum, Baltoj, Spinarak. Carta 3 de 195 y Cera Hora, que yo creo que este Cera Hora ya lo tengo, creo, si no me equivoco. Ya lo he abierto en el canal. Venga, nos quedan cuatro sobres para esta caja de Entrenador Elite. A ver, no sé vosotros, pero aquí ya os salen cartas interesantes en lo que vienen siendo las cajas de Entrenador Elite. Ahí tenéis el código. A mí, bueno, me suelen salir algunas interesantes, pero tampoco es que me salgan muchísimas, muchísimas, muchísimas. Venga, siguiente sobre. Primordial, Altar, Didini, Braixen, Chimecho, Fibas, Fennekin, Spinarak, Krogunk. Ahí está Krogunk, precioso y bonito. Oh, Miss Magius, 64 de 195. Y Klingklank, Klingklank, 125 de 195. Venga, siguiente sobre. Este Pokémon, no sé nunca cómo se llama. Se llamaba Reg... No sé cómo se llamaba. Regi... No sé, me acabo de inventar el nombre. Me gusta inventarme los nombres, pero bueno, lo tenemos. Ah, igualmente aquí, mira, fijaos. Si os pasa como a mí, podéis iros directamente aquí a vuestra Player's Guide. Y entonces, si lo encontráis... ¿Es un Regi Drago esto? No, esto no es un Regi Drago, ¿no? A ver... Voy a mirarlo... Ti, 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 ti. ¡Eso! Regieleki. Siempre me lío con los nombres, aquí lo tenéis. Regieleki. Esta es la carta V. Pero bueno, si tenéis dudas, lo miráis en la Player's Guide y ya está. Uy, ¿qué acabo de hacer? ¿Acabo de hacer así? Sí, ahí está. Ahí lo tenemos preparado. Venga, siguiente sobre que acabo de ver, que creo que nos toca una carta V. Me acabo de hacer un super mega spoiler. Lanz, Klang, Krokoroj, Spinda, Fibas, Noivat, Snorun, Fennekin, Wailmare. ¿Y cuál será la carta que viene por ahí detrás? Ti, 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 ti. ¡Oh! Es Kuntank V. Carta 181 de 195. Oye, pues esta carta también está muy chula, ¿eh? Esta carta está muy chula, fijaos. Y es rollo así. Es Fular también, ¿es verdad? Sí, 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 sí. Perfecto, pues nada, ahí la tenemos. Otra carta más. 181 de 195. Pues para la colección. Ahí la tenemos. Y venga, vamos allá con los dos últimos sobres de esta caja de entrenador élite. Vamos con Reggie LX, que ahora ya me sé su nombre. Así que lo puedo elegir siempre que quiera. Y luego abriremos en otro vídeo los 36 sobres de la expansión de Silver Tempest. Y ya no me quedarán sobres de Silver Tempest. A lo mejor puedo comprar algún pack de estos de V. De algunas cartas, o sea, de algún pack de estos de V Astro, V Star, etc. Pero no creo que compré ya muchas más cosas de Silver Tempest. Mewstick, Kirlia, Gym Trainer, Dratini, Fibas, Fanfi, Litten, Ruflet, Profesor Laventon. Que muy bien por ti, Profesor Laventon. Y Gardeboa 69 de 195. Creo que ese Gardeboa justamente no lo tengo. Y venga, vamos aquí allá con el último sobres, sí o sí o sí o sí. Este sí que es el otro, el Reggie... que no sé cómo se llama. Reggie Drago. Sí, Reggie Drago. Este es el Reggie Drago. Así que venga, vamos a ver si nos da suerte Reggie Drago. De momento, bueno, hemos conseguido una carta V y una carta ETG. O sea que no está nada mal. Yo solo espero que nos salga alguna más. Ahí tenéis el código. Y venga, 1, 2, 3, 4. Vamos allá con el último sobrecillo de la Elite Trainer Box. Vamos con la Energy, Mewstick, Glalie, Vigigim... ¿Cómo se llama este Pokémon? Vigigem. Vigigem. Número 606. La sexta generación, eso, la quinta. Es la quinta, ¿no? Sí, porque son tantos que son la quinta. O sea, Baltoj, Clink, Petilil, Litten, Murkrow, Murkrow, Dragonair. Oh, un Dragonair de 130 y 195. Y, oh, qué carta más rara. ¿154 y 195? Earthen Sealed Stone. Pues muy bien por ti, porque es un ítem. Pero bueno, no me suelen salir este tipo de cartas, ahora que lo pienso. Así están chulas. Pero bueno, ya hemos abierto todos los sobres que teníamos que abrir por aquí. Y, peloquillos, nos han salido estas dos maravillosas cartas. Aquí tenemos a Malamar, fijaos. TG-06 de TG-30. Y nos ha salido Scantank V, que la verdad es que está muy chula también. 181 de 195. Así que estos son los dos kits de este vídeo de hoy. Peloquillos, dadle un super mega like si os ha gustado el vídeo. Dadle un super mega like si queréis que siga abriendo cartas de Silver, Tempest, Silver también. Y abriremos el siguiente vídeo. Seguramente abramos 18 sobres de Silver, Tempest en un vídeo. Y 18 sobres en el siguiente vídeo, para que nos haga un vídeo hiper mega largo. Y así podamos ir completando toda la colección de la nueva expansión de cartas. Así que nada, peloquillos, me despido. Un super mega like, suscribiros si no estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo de la expansión de cartas de Espada y Escudo. Bye, bye.